Creando estilo con la rima que contagia Sacando la magia con la mafia Con esto demuestro que soy un poco siniestro Puedo rimar como el maestro Permanezco en el lugar voy a ganar No me podrán parar los voy a destrozar Con la mente del demente Espero que no se lamente atente Mi rap es frecuente sonando en la bocina Retumbando se siente la adrenalina del verso Que causo paso a otro nivel, men Pero tú no entiendes las canciones Rimando con oraciones Aquí no hay peticiones, vato Por eso te des barato con la mente Ey, como lo haces rimando con clase Que te deshacen, no puedes sacar una palabra Que apoyen la música, que apoyen la cultura Y que pues sí, hay unos raperos que sí Quieren ser más que uno, pero pues nada Eso no va Y pues todos salen del under, de underground Todos salen de abajo Son de la calle O sea, como quien dice que Discriminan mucho Como quien dice a la gente que no, no, no Se juntan barrios Pero no, porque En el rap Hay muchachos, hay raperos que tienen carreras Han estudiado Son a alguien Y son muy buenos raperos Algunos hasta ven como ejemplo, ¿no? De que sí se puede salir adelante Y es lo que yo también a veces les digo a los chavos O sea, no Terminaron su secundaria Pues síganle No se claven de que nomás voy a trabajar y ya Creo que como todo MC que comienza Se debe de empezar desde el piso Siendo humilde Trabajándole Este Y creo que mi compromiso con ellos Es enseñarles que esté donde esté Y yo ya tenga años O pocos o muchos Siempre sea igual, ¿no? Siempre sea la misma esencia Más que demostrarle a la gente Que somos una cultura Que la verdad tiene más que ofrecer Más que demostrar Que no somos lo que ellos creen Más que dar un mensaje a los demás Más pienso que uno de mis mayores O el mayor motivo por el que escribo Es por Por querer sacar lo que sé Es que Es todo Es pensar Es hablar Es expresar No nomás te tienes que agarrar Hablando como loco Y ya haces rap Tienes que tener mucha coherencia En tu vida En tu Rectitud En tu camino Y en tu música Siempre tienes que Fundamentar tu música Con los actos De tu vida cotidiana En todos lados Entonces yo digo No, si la gente Se me tira El ámbito Que es el hip hop Ya que No sé Que te abarque Rangos Una persona que hace graffiti No a cualquiera Se le da el don Te podría decir No a cualquiera pinta No a cualquiera dibuja Yo imagino que una persona Que hace graffiti Es una persona culta Una persona que tiene ese don A lo mejor no tiene Los recursos Para meterse a una clase de pintura Una clase que es muy cara Entonces Por así que Con los medios que uno tiene Te expresas Igual Yo imagino que el hip hop Pues Más o menos Nosotros en el rap Igual O sea La gente no nos baja A lo mejor de eso De delincuentes De todo Pero sin darse cuenta Que Literalmente Es poesía O sea Urbana Pero al fin y al cabo Es poesía Igual El graffiti Es lo mismo O sea Es arte Pues más era una pared Pero es arte Muchos piensan Que nada más Es bailar Para ser el mejor Pero yo pienso Que hay que bailar Para sentirlo Para sentirse completo Porque es mejor Bailar por pasión Que por competencia Yo digo que la pasión Es lo de Es mi motor Desde tu nacimiento Soñaba con darte todo Sin embargo he fracasado Quiero que me trague lodo La impotencia de no verte No hablarte y de no tenerte Me matan cada día Y a la vez me hacen más fuerte Estoy lleno de tristezas De penas Por mil fracasos Y marcado de por vida Al no ver tus primeros pasos No, porque yo no más Quiero ver a mis niñas Crecer bien Y que no les falte nada Mi sueño es dedicarme A la peluquería Y nada más Estoy en la universidad Estoy estudiando dibujo Porque yo sé Que siempre voy a seguir Siendo ilegal Siempre voy a pintar Y quiero tan siquiera Vivir de eso De mis dibujos De pintar De tatuar De hacer diseños Como somos ilegales Pues también sabemos Aventar muros Caras Dibujos Letras Paisajes también Pero o sea Con todo el material Necesario O sea que también Nos apoyaran acá En Morelos Con todo eso No nada más Allá en las zonas Centros Todo alrededor Que lo que en pecado Se hace En pecado Se queda Sí Entonces Si le entras Le entras Y no Mejor ni le muevas El diablo Ese es mi famoso Sobrenombre Uy Mira El box Me ha quitado Yo peleaba en la calle Si me ves mi rostro Y si ves Todas las cicatrices Que tengo Y todavía Todas las que he recibido Hace poquito Este Son Huellas como Para mi Como Trofeos de guerra El box Me hizo Cambiar de De rumbo Porque las peleas Yo las agarraba Nomás de gusto El box Me ha hecho cambiar De Sí Es otro rumbo Pues me ha dado Otra 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 vista De De lo que es bueno Y lo que es malo El box Es una cosa Bonita Si la sabes Este Manejar Y te afocas A eso No es una cosa Una chulada Yo para mí Un box Es una chulada No les voy a decir Como el que Peleó con este El box Es todo En mi vida No Tengo otras prioridades Pero el box Es algo especial Para mí Y Sí Es especial Para mí El box No te voy a decir No te voy a decir Fíjate que yo vivo Mi vida muy en paz Y tranquilo Aunque a pesar Mi vida es de De trabajo En la panadería Y golpes Mi vida es No me puedo quejar Yo desde que enderecé Mi vida Y me empecé a focar Al box Y a mi trabajo Yo hace cuenta Que di un giro Tremendo Ya O sea Vivo mi vida bien No tengo de que quejarme Pues nomás Imagínate Nosotros Somos comerciantes ¿Verdad? Y nosotros Nomás Para venir a las peleas Que no nos ganamos Absolutamente nada Dejamos de trabajar Nomás Para que veas Lo que influye Para nosotros Es mi pasión Como dijo La muchacha Esta también ¿Cuánto cobran? Se cobra nada Ni un peso Ni un peso Se cobra El chiste De que le echen ganas Las vendas Nada más Son los que se pueden cobrar Y las ganas Es todo lo que se necesita aquí Hoy me encuentro Solo en mi cuarto Pensando Veo más allá El tiempo cada vez Mi motor sería Demostrarles Que la música Es un modo de vida Que puedes avanzar En esto Que no solo Te puedes estancar aquí Que alguien de calle Puede llegar a ser Alguien importante En esto de la música Nah pues Que sepan Quien fui yo Más que nada Para marcar historia Con la banda Que empiece el relajo Que suene la siguiente Saludos a mi barrio Yo levanto el 17 Y como no Que empiece la loquera Represento la BGM carnal Hasta que muera Sigo, sigo, sigo Y sigo cantándole A la bandita La que cotorrea Ya saque jamás Y agüita Y sin rencores Saludos a todos lados Desde los más baratos Hasta los barrios pesados Esta es la segunda Dedicada pa' mi gente Así que saco temas Si en eso está bien presente Grifos, locos Y vatos delincuentes Levanten esas manos Que somos de aguas calientes Clica hidrocálida De toda la mejor Clica hidrocálida Siempre pone sabor A todos en conjunto Que ya se destramparon A esos que me tumbaron Y en el puño Se mancharon Saquen el tonal ya o pasen el arriero Esta va pa' los que les pegas Y parecen de acero A toda la plebe que me escucha esta vez Saludos a los tristes Trece por segunda vez Primos, tíos, carnales y mis compas Y todos esos vatos Con los que yo traigo bronca Respeto, respeto Es lo que se merecen Porque sin ustedes Las amistades no crecen Dejen platicarles un poco ¿Qué pasa aquí? Sábado de parranda Bien pedote echando free Reunidos en la esquina Todos como tan el tufo Peligrando la báscula O que caigan los pitufos Que venga, que venga Que esto jamás cesa Directo al palomino Ojo de agua y a la presa Fuga pa' la Douglas Pilar Blanco y la Emiliano Estrella, Casa Blanca Y a la Masia Sarellano Cerrito, Fobis De pericos y pintores Mujeres ilustres La México y los dos mores Solidaridad La San Pablo y a las muertas Lo más del ajedrez Y las hadas bien alertas Sigo a esta colina El Rodolfo, también Peralta Los cuatro ojo calientes Sinfonalla, la barranca A toda la plebe Saludos y respeto Todo mi coraje y corazón Aquí está puesto Yo 2013 DJ Producciones Para toda la banda Yeah Tercer acto Somos niñas Si ya Ha Ha Que On it Venga Venga Eh L adolescents Me Seja Gracias.